La preeclampsia es una condición grave relacionada con la hipertensión que puede desarrollarse en el embarazo. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La preeclampsia es una afección propia a las mujeres embarazadas que se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial y proteinura, es decir, la presencia de proteínas en la orina. ¿Qué es la preeclampsia? Presión por encima de 140-90. Proteínas en la orina, quiere decir que ponemos una señora que recoja la orina en 24 horas y tiene más de 300 miligramos en 24 horas y que está hinchada. Lo más importante de esto es que tenga hipertensión, o sea, para hablar de preeclampsia tiene que haber hipertensión, o sea, presión alta. Que una señora esté hinchada y que porque esté hinchada ya es igual a la preeclampsia, no. Hipertensión con proteínas en orina, esa es la preeclampsia. Si está hinchada por sí misma, no es porque hasta una de cada seis mujeres se hincha durante el embarazo, en etapas finales del embarazo y es completamente normal. Después de la preeclampsia sigue la eclampsia, que la eclampsia ya son convulsiones durante la gestación con presión alta, con proteínas en la orina e hinchazón. Cuanto más temprano se manifieste la preeclampsia en el embarazo y cuanto más intensa sea, mayores serán los riesgos tanto para la madre como para el bebé. Hay que tener muy en cuenta, digamos, los signos y síntomas de la preeclampsia, que es visión borrosa o ver cocuyos, que zumba en los oídos, que haya un dolor en la boca del estómago, que no se quita con nada. Voy a repetir, estos son síntomas muy, no es que sean síntomas específicos de la preeclampsia, porque a las mujeres se me da mareo. A las mujeres también ven lucecitas y les puede pitar los oídos y no ser preeclampsia, sino que cuando ya esto se presenta también puede ser un criterio de severidad. La preeclampsia siempre va a tener a empeorar, o sea, una preeclampsia nunca se va a controlar del todo al 100%. Usted puede tener una paciente tomándose tres tableticas al día, de pronto dentro de 15 días que la vuelva a ver ya tiene que asumirle a seis tabletas, porque la preeclampsia es progresiva. Aunque no hay forma conocida de prevenir la preeclampsia, es importante que todas las mujeres embarazadas comiencen el cuidado prenatal de manera temprana y lo continúen durante todo el embarazo. Nosotros, desde el punto de vista como alto riesgo, lo que hacemos es empezarle a las pacientes que tienen factores de riesgo, que la mamá o que una hermana haya tenido preeclampsia, o que haya tenido preeclampsia en embarazos anteriores, o que sea obesa, lo que hacemos es que a estas pacientes se les empiece a dar la aspirineta, el ácido acetilsalicílico a 100 miligramos al día desde la semana 12. No, que me la empezaron a la semana 20, 25, realmente no va a tener un efecto igual a cuando se empiece desde la semana 12. También empezamos con el calcio 2 al día, calcio de 600 miligramos 2 al día. Estas dos son las únicas, digamos, conductas avaladas que pueden ayudar a disminuir un poquitico la incidencia o la presentación de la preeclampsia. O sea, si se iba a presentar a la semana 34, de pronto hacemos que se presente a las 36 o las 37, o si se iba a las 28, las logramos. O sea, lo que tratamos de hacer esto es tratar de disminuir la incidencia. El llamado es simplemente para que estén muy atentos, estén muy atentos de que se esté controlando la presión, de que hagan los controles prenatales. Otra cosa muy importante es que existe una ecografía que se llama ecografía de Doppler de arterias uterinas, que es una ecografía que mide el flujo de la sangre que va pasando a través de unas arterias que están en la matriz, que son las arterias uterinas. Cuando ese Doppler es alterado, existe la alta probabilidad, la alta posibilidad de que vaya a ser preeclampsia. Es, digamos, uno de los exámenes predictivos tempranos más importantes que se le pueden hacer a las pacientes. La preeclampsia puede afectar del 10 al 15% las mujeres embarazadas, siendo más prevalente mujeres de raza negra.